Música Oye, pero me vuelas así Oye que siré ¡Ey! ¡Manita! ¡Ey! es un chismes que te va a apuntar ábreme ¿Pero qué? Manita, pero ábreme la puerta ¿Qué te quiero, manito? Ven muchacha, que te tengo un chismes, ven, déjame entrar, ven ¿Qué te pasó? Ven, déjame entrar, ábreme la puerta, qué importante ¿Estás bien? ¿También ponen una blusa? Está bien ¿Pero qué? Ya, manita Sí, déjame Manita ¿Qué fue muchacho? ¿Y qué fue? Guau, qué rico Manita, y creo que estás cocinando, manita No, no, yo no estoy cocinando nada, muchachos Pero hay como a carne, manita No, no, yo no estoy cocinando Manita, primero, manita, espera, vamos a hablar, vamos a hablar No, 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 mira, el estufo está para acá Pero... Manita, pero hay como una comida, manita ¿Qué es lo que pasa? No, dígame, dígame Manita, hay como un alto ahí, manita Siéntate, ¿me? No, 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 manita no, no, no No, no, no No, no, siéntate ¿Qué es lo que tienes aquí? ¡Hey, Daniel! Yo estoy hablando algo con amarillo Tame lo que pienso con delero, manita ¡Manita, manita! Hay algo bueno, manita Es como muy... Es como algo bueno, manita No, no Manita, manita, hay como en alto ahí, manita ¿Qué vamos a hacer con la vaina todo esto? Yo quiero que ella haga algo Yo quiero que ella la haga algo No, 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 no. No, no. ¿Qué va, Daniel? Sí, papá. ¿Qué va? No, 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 no. No, 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 no hay nada. Oye, manita, tú me dices entonces cómo vas a hacer a mí cómo coger la... ¿Qué fue, manita? ¿Qué fue? Esto huele a la chamele aquí. Manita, aquí huele con papita pollo, manita. No es mentira, manita. Oye, mi tipo de cuello te lo compiste. Oye, tú la pollo, yo quisiera sentir la pica pollo y le rompe la pollo. ¡Claro, papita! ¿Cómo lo ha hecho? Oye, niña, no, 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 no. Oye, güey, güey, guey, 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 guey! No, 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 no. Oye, ¿cómo se vieron que te vas a hacer a mí? ¡Ay, manita! Dariel Gautica, ese muñete más para hacer... ...unos buques que no van a tener ni los huesos. ¡Suscríbete al canal!